En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis amigos, siéntense por favor. En esta primera enseñanza, vamos a hablar sobre el poder transformante de la misericordia. Ese es el título de esta enseñanza. El poder transformante de la misericordia. Eso es lo que deseamos compartir. Nos ha dicho el Papa Francisco, que el nombre de Dios es misericordia. Nos ha dicho el Papa Francisco, que Jesucristo es el rostro mismo de la misericordia divina. Es necesario que descubramos el poder transformante de la misericordia. Eso es lo que deseamos compartir. Para entender cómo nos transforma la misericordia, tenemos que tener un punto de contraste. Fíjese que en los gimnasios, por ejemplo, para hacerle propaganda al gimnasio, te presentan la foto de antes y después. Entonces, antes, era una persona, seguramente con un sobrepeso, era una persona con una salud deficiente, después de unos meses de estar en el gimnasio, mira qué hermosura de cuerpo, ha recuperado su salud, antes y después. Y así con muchos otros productos, siempre nos muestran el antes y el después. Quien te quiere vender una crema para las manchas en la piel, o para disminuir los efectos de una cicatriz, de inmediato sacan fotos. Antes, aquí está la persona, que era más bien fea, con su cicatriz, luego la misma persona sigue siendo fea, pero ya sin la cicatriz. Porque no le operaron la feura. ¿Cierto? Pero la cicatriz desapareció. Antes y después. Nosotros, en esta enseñanza, vamos a seguir también esa metodología. Antes y después. ¿Cómo es la vida humana? ¿Cómo es la vida humana? ¿Cómo es la pareja? ¿Cómo es la familia? ¿Cómo es la sociedad? Cuatro. La persona, la pareja, la familia y la sociedad. Antes. y luego, ¿cómo es la persona? ¿Cómo es la pareja? ¿Cómo es la familia? ¿Cómo es la sociedad? Después. Por supuesto, nuestro propósito es descubrir el poder transformante de la misericordia con el deseo de salir del antes y poder llegar al después. Eso es lo que queremos. Ese es nuestro propósito. aquí hay que entender algo que es muy importante. Algo que Jesús sugiere varias veces en el Evangelio. Y es lo que podríamos llamar la tendencia Tendencia natural del ser humano. Natural en la medida en que nuestra naturaleza ha sido herida por el pecado. Tendencia natural del ser humano. Ese es el antes. ¿Cómo es el ser humano en su tendencia natural? Y lo que descubrimos es que en su tendencia natural el ser humano se parece mucho a los animalitos. ¿En qué sentido? En que la mayor parte de los animales reflejan la manera como tú los tratas. De manera que si tratas con cariño a un perrito el perrito te devuelve ese cariño. Eso quiere decir que así como me traten así yo trato. Eso se llama la tendencia natural del ser humano. Como me traten yo trato. La mayor parte de nosotros tenemos personas que son nuestros amigos. un amigo es una persona que seguramente simpatiza conmigo y yo con él. Nos gusta compartir tiempo. Tenemos aficiones en común. Yo quiero que mi amigo me acompañe en ciertos momentos. Lo invito a mi casa. Compartimos una cena una fiesta luego él tiene otra comida me invita a mí. Hay una reciprocidad ese es el trato que uno tiene con los amigos. Hay personas que en cambio tal vez me caen mal mal y estoy bien correspondido porque yo también les caigo mal a ellos. Entonces esa persona que es antipática conmigo no es una persona que yo voy a correr a prestarle un servicio. Estoy hablando de la tendencia natural. La tendencia natural de uno es esa. Esa tendencia natural tiene un nombre en la Biblia es la ley del ojo por ojo diente por diente. Yo creo que ustedes se lo saben muy bien y dice aquí que lo practican. Esa es la tendencia natural del ser humano. Soy amable con el que es amable conmigo. Soy distante con el que es distante. ¿Por qué tengo yo que tratar con amabilidad a la persona que me maltrata? De ninguna manera. O sea que cada uno va respondiendo en el mismo canal en el que le hablo. Alguien me trata bien lo trato bien. Eso se llama tendencia natural. La tendencia natural es esa. Esa tendencia natural uno la asocia fácilmente con lo que podemos llamar la justicia. justicia. ¿Por qué? Porque se parece mucho a lo que sucede cuando yo hago una compra o cuando se administra justicia. si una persona hizo algo malo se le debe caer el peso de la justicia. Tiene que pagar. Si una persona hace algo bueno debe ser reconocido honrado aplaudido. Eso es lo que parece natural. Entonces uno asocia ese comportamiento con la justicia. Eso es lo que le da fuerza a esa manera de ser en nuestro pensamiento y no solo en nuestro comportamiento. Bueno todo parece muy razonable. Vamos a darle otro nombre a esa manera de comportamiento. Vamos a decir que eso se llama la lógica de la transacción que es una transacción es un intercambio. Así por ejemplo yo le doy a usted dinero porque usted va a pintar mi casa. Usted recibe un bien que es el dinero y yo recibo un bien que es que ahora mi casa ha quedado mucho más bonita. Eso se llama lógica de la transacción. La lógica de la transacción la aplicamos entonces en nuestro trato con las personas. Quiere decir que a quien me trata bien yo le pago tratándolo bien y a quien me trata mal yo le pago tratándolo mal. Eso es lógica de la transacción. Da la impresión de que así vamos a tener una sociedad justa porque repito ese modo de comportamiento se apoya racionalmente en el concepto de justicia lógica de la transacción modo natural de comportamiento ahí está ahí queda claro ahora bien hay un problema con eso esa lógica de la transacción presenta un pequeño problema y es que hay ocasiones en que uno necesita mucho más de lo que puede dar pensemos por ejemplo en lo que le puede suceder a una persona que tiene una discapacidad que tiene una deficiencia mental no es muy grave pero si se nota es una persona que tiene una gran necesidad necesita recibir mucho y de acuerdo con ciertas escalas no puede dar tanto o piensa en una persona que tiene una parálisis o que tiene los efectos de una enfermedad como el polio esta persona necesita mucho y no puede dar tanto si le vamos a aplicar la lógica de la transacción a esa persona entonces esa persona tendría que recibir muy poquito porque puede dar poquito en mi familia yo tuve falleció así lo dispuso el señor yo tuve un sobrino con una condición que se llama autismo y que muchos de ustedes conocen este sobrino era una persona que tenía por supuesto limitaciones fuertes por su autismo requería muchos cuidados requería atención médica requería un colegio especial requería docentes especiales y resulta que él con su autismo tenía muchas limitaciones para expresarse su lenguaje era mínimo porque en el caso de él era un autismo profundo entonces si yo le voy a aplicar la lógica de la transacción a una persona autista me doy cuenta que el autista me puede dar muy poquito a veces no me reconoce a veces huye de mí muchos de estos hombres y mujeres con autismo tienen un comportamiento asustadizo entonces uno empieza a sentir que la lógica de la transacción no resuelve todos los problemas porque hay ocasiones en que una persona puede tener grandes necesidades y no puede dar tanto o tal vez esa persona dio mucho en una época y ya después no sigo contando cosas de mi familia que estoy seguro que se dan en muchos otros lugares mi abuela materna costeña por eso mi aspecto yo soy de papás costeños de barranquilla nacido en bogotá pero soy de familia costeña mi abuela materna mujer costeña maestra de escuela mujer generosa alegre inteligente le hizo bien a muchísima muchísima gente como lo como lo hacen los maestros porque para mi los verdaderos héroes en un país son sobre todo los maestros que son los que forman las nuevas generaciones los que nos han formado a todos bueno mi abuelita materna era maestra y le hizo bien a mucha gente pero la ley de la vida es cruel algunas veces ella tiene un declive por su edad avanzada se complica más la situación porque tiene un derrame cerebral y ella queda en una gran limitación prácticamente paralítica con dificultades de comunicación con muchos exámenes médicos o sea que esa persona que antes podía dar mucho y recibir mucho ahora resulta que ya no puede está postrada en una cama requiere una enfermera de noche otra enfermera de día si le vamos a aplicar la lógica de la transacción a esa mujer la conclusión sería que se muera esa es la conclusión que se aplica en una práctica que se llama eutanasia la eutanasia es la aplicación estricta de la lógica de la transacción a una persona que ha dejado de ser útil una persona que se mira como un estorbo para la sociedad esa visión de la sociedad que la ve como un estorbo la persona la introyecta y por eso empieza a desear morirse la gran mayoría de los casos de eutanasia provienen precisamente de esa triste realidad en países como bélgica se da la situación de enfermos muy graves que reciben por supuesto atención médica de alta calidad pero con alguna frecuencia el médico le pregunta a la persona si no ha pensado en la eutanasia imagínate estás solo enfermo anciano tirado en una cama y el médico te pregunta cada dos días si no has pensado en la eutanasia la gente termina suicidándose o sea que la lógica de la transacción funciona bien mientras uno tiene con qué mientras uno tiene juventud mientras uno tiene fuerza tiene inteligencia tiene belleza tiene simpatía tiene amigos tiene dinero tiene poder mientras tengas con qué la lógica de la transacción funciona de maravilla si tienes con qué pero si resulta que llega el accidente llega la enfermedad llega la soledad llega un fracaso económico te equivocaste en una inversión que hiciste en ese momento la lógica de la transacción que es el ritmo al que nos lleva nuestra naturaleza humana herida por el pecado te deja en el abandono más absoluto ahí es donde uno se da cuenta que el mundo no puede funcionar únicamente con la música de la justicia porque según la lógica de la justicia el que da muy poco no debería recibir casi nada mi sobrino el autista recibió muchísimo en primer lugar de su familia la familia se trasladó se fue a otro país y en ese otro país en los estados unidos la manera como está organizado el gasto público tiene abundantes auxilios para las personas que están en esa condición de manera que el estado en este caso el estado de california aportó muchísimo para que la vida que fue breve la vida de mi sobrino él murió a los 18 años de edad para que la vida de mi sobrino fuera diríamos razonablemente buena dentro de sus condiciones fíjate que si uno va con una lógica puramente de justicia y justicia significa que a cada uno se le da únicamente lo que merece tenemos que preguntarnos que merece un anciano tirado en una cama que merece un enfermo terminal que merece un discapacitado que merece aquella persona que tiene tan poquito para aportar la lógica de la sola justicia termina volviéndose en contra del ser humano porque tarde o temprano todos vamos a pasar por esas situaciones quien de nosotros o cual de nuestras familias no ha conocido situaciones así yo les he contado un par de cosas de mi familia entre otras cosas para que nos sintamos en familia pero estoy seguro que lo que yo te cuento se parece a cosas que tú has vivido a cosas que tú tienes muy cerca en tu propio hogar entre tus amigos vecinos o en tu comunidad religiosa entonces hay una conclusión muy importante y es esta aunque es tan atrayente la lógica de la transacción un mundo marcado solo por la justicia entendiendo justicia como únicamente se le da a cada uno lo que merece un mundo marcado solamente por la justicia termina volviéndose un mundo inhumano porque cuando estemos en la peor de las necesidades entonces vamos a quedar en la peor de las soledades hay una historia que he comentado en otras oportunidades y que la quiero compartir aquí también porque fue una historia que me marcó profundamente cuando yo era un joven queridos amigos eso fue antes de entrar al convento yo ingresé a la vida religiosa a mi comunidad dominicana a los 19 años de edad la historia que les voy a contar sucedió cuando yo tenía 17 o 18 y como muchas personas de esa edad cuando uno tiene 17 18 años quizás no piensa en muchas cosas llamémoslas así trascendentes es verdad que a uno le gusta estar con amigos pero a uno le gusta estar con sus amigos los que le caen bien a uno los que le gustan a uno con los que uno se siente bien por una cierta circunstancia llegué a conocer una joven éramos amigos dentro de un grupo de oración dentro de un grupo parroquial allá en la ciudad donde vivía en Bogotá resulta que esta muchacha joven como yo y eso fue lo que más me impactó porque claro cuando es una persona que es como tú tú dices yo podría estar en la situación de él o de ella esta muchacha había tenido un accidente a ver a esas edades prácticamente todas todas las chicas son lindas prácticamente todas tienen esa gracia de la edad estamos hablando 17 años 18 años sin demasiado esfuerzo una joven es bonita a esa edad y si es bonita ya tiene una gran carta de presentación para tener amigos para tener amigas para tener invitaciones para tener fiestas para tener paseos es decir eso es lo común en esas edades y esta chica no era la excepción ella debía tener repito como esa edad y por consiguiente tenía la belleza propia de la juventud y por consiguiente tenía las invitaciones es decir para ella lo difícil era encontrar un fin de semana en el que no hubiera un programa algo que hacer eso es lo propio de esa edad después uno llega a otras edades en que la gente caritativamente le deja a uno tiempo para que lea medite oiga música es la caridad de la gente que lo deja a uno para que uno lea pero a los 17 18 años si eres una jovencita si eres bonita lo difícil es encontrar un fin de semana así el mundo es cruel y no te dejan tiempo para leer esta muchacha tuvo un accidente como fruto de ese accidente una larguísima recuperación una cosa complicada los detalles no los recuerdo exactamente pero era un problema en sus piernas tuvieron que ponerle una cantidad de tornillos y de placas y cada tornillo y cada placa es una operación y cada operación es una larga recuperación y luego se le infectó una herida el resumen es que esta mujer tuvo que pasar muchos meses en una situación que no era la que ella conocía porque la vida para ella era más o menos divertida pasarla bien estar con los amigos no vamos a decir que era una muchacha pervertida ni perversa no una joven normal alegre pero que tuvo esta circunstancia que tuvo este accidente en una ocasión con su familia y realmente sus piernas quedaron en pésima condición y estaba en una recuperación larguísima hasta donde me acuerdo la recuperación fue algo así como de un año pero ese año le cambió completamente la vida a ella y en ese año yo la conocí porque ella se empezó a dar cuenta de esto que cuando ella estaba en su buena salud con su piel hermosa con sus piernas bonitas con su sonrisa simpática pues ella era muy cotizada cierto muy cotizada para ven acompáñanos a una fiesta ven vamos para un paseo digamos es lo que siempre sucede esa clase de personas siempre tiene muchos que le inviten pero que pasó que en el momento en el que esta muchacha está en su proceso de recuperación entonces ya no puede ir a los paseos ya no puede ir a las fiestas ya está confinada una cama ya sus temas de conversación son ahora tengo radiografía ahora tengo no sé qué ahora tengo que ir a control donde el médico siempre estaba metida en asuntos con su salud y esa es una conversación muy aburrida para los amigos que ella tenía en esa época porque la conversación que quieren tener muchos jóvenes en esa época es cuál es el siguiente programa es decir qué hicimos antes y qué vamos a hacer ahora y eso que en esa época no existían los selfies ni existían los smartphones no había teléfonos inteligentes no había redes sociales pero al fin y al cabo la gente se las arreglaba para eso las fotos los recuerdos las anécdotas ese es el tema del que les encantaba hablar en ese tiempo pero resulta que los que van a visitar a esta muchacha vamos a suponer aquí un nombre un nombre por supuesto cambiado vamos a llamarla por ejemplo Adriana entonces resulta que visitar a Adriana era bueno y ahora qué pasó con el tornillo que te pusieron y que cómo te salió la placa de no sé qué qué control te pudieron hacer de tal infección que tenías qué te han dicho de la recuperación del líquido de la rodilla esos temas son muy aburridos entonces los amigos qué hicieron empezar a alejarse porque esos temas son aburridos es decir el grupito de amigos y amigas de ella al principio cuando ella recién tuvo el accidente estaban cercanos y oh pero cómo así qué te pasó espérate sí eso la primera semana la segunda semana menos un mes después menos más o menos en la época en que yo traté a esta joven un poco más de cerca nadie iba por allá era demasiado aburrido además con los medicamentos que le daban con la falta de ejercicio con la famosa cortisona que yo no sé ni en qué o sea yo de medicina no sé pero sé que tenían que darle cortisona sé que la cortisona hincha a la gente entonces su propia belleza física pues se había dañado porque ya no era la chica delgada bien maquillada bien peinada sino una muchacha inflamada aburrida que habla de médicos que habla de consultorios es decir debido a ese accidente ya ella no podía dar lo que siempre daba y que había pasado con ella que como ella no podía dar lo que daba tampoco recibía lo que antes recibía porque eso es lo que se llama la lógica de la transacción si ya no puede ser la chica simpática que yo conocí la que es el alma de la fiesta la que es una delicia llevar al paseo la que con su sonrisa llena el salón si ya no eres esa chica si ya no eres esa luz agradable para nosotros si ahora estás en modo aburrido quédate con tu modo aburrido tú bueno ustedes se van dando cuenta para donde van estas reflexiones ese es el antes te acuerdas que dijimos que íbamos a plantear el antes y el después cuando no aparece la palabra misericordia cuando no aparece la misericordia aparece el antes y el antes cual es que yo te sirvo mientras me conviene que yo estoy contigo mientras saco algo de ti que mientras tú me gustes entonces cuentas conmigo pero cuando me dejes de gustar cuando me dejes de servir cuando yo deje de sacar algo de ti entonces se acabó tu presencia en mi vida ese es el antes el antes es la lógica de la conveniencia es el individualismo es el egoísmo finalmente el antes cual es el antes es mientras los dos podamos sacar provecho el uno del otro perfecto y cuando ya no se pueda se acabó te acuerdas que dijimos que queríamos estudiar el antes en cuatro fotos las cuatro fotos son la persona la pareja la familia y la sociedad y ya nos damos cuenta como se vuelve la persona ya nos damos cuenta como se vuelve la persona cuando está dominada por la lógica de la transacción la persona dominada por la lógica de la transacción solamente mira por sus intereses solo le interesa lo suyo lo que a mi me sirve lo que a mi me conviene lo que a mi me gusta no más esa es la persona gobernada por la lógica de la transacción pero donde más se nota el daño que esto causa o mejor dicho donde se empieza a notar más es en la pareja ¿por qué? porque resulta que tenemos un grave problema pero gravísimo problema y es que muchas parejas están creciendo avanzando caminando con esta lógica y para mi esa es la receta de un desastre ¿por qué? mira apliquemos la lógica de la transacción a una pareja eso quiere decir que esta es la manera de pensar del hombre tengo a mi lado una mujer hermosa me gusta la deseo es buena compañía es inteligente es divertida tiene un buen trabajo es apropiada para todo mi mundo social con ella puedo ir a cualquier reunión a cualquier parte no me va a hacer quedar mal esa es la manera de pensar de él eso es lo que él está obteniendo de ella probablemente ella tiene un pensamiento semejante con respecto a él entonces ella está pensando este es un hombre que me dedica a tiempo tiene sus metas claras evidentemente es un tipo exitoso va a lograr lo que se proponga tiene buenos ingresos no le queda nada mal ese carro nuevo que ha conseguido he podido comprobar que tiene varias tarjetas de crédito con amplio cupo me gusta lo disfruto muchísimas parejas tristemente desoyen la voz de Dios de Dios y de la iglesia y entonces entran en toda una carrera sexual y entonces así como él piensa me gusta y la disfruto ella también piensa me gusta y tenemos buen sexo con este tipo está bien el hombre responde muy bien esa pareja si tú los ves por la calle si tú los ves en el centro comercial si tú los invitas a una fiesta son una maravilla una maravilla mira se sonríen cada uno habla bien del otro se abrazan se quieren son tiernos se acompañan tú dices el amor existe que pareja extraordinaria y resulta que cada uno está siendo gobernado por la lógica de la transacción es decir cada uno tiene esa bonita cara y tiene esa esplendorosa sonrisa ¿por qué? porque está recibiendo está recibiendo lo que quiere recibir por eso por eso precisamente por eso ellos tienen una buena relación su buena relación depende de lo que cada uno está recibiendo y hay una pregunta que como sacerdote yo me hago y que me hace estremecer esa pregunta es y si por alguna circunstancia ese hombre deja de recibir lo que está tan feliz recibiendo ¿qué va a pasar con esa relación de pareja? ¿ves? te das cuenta lo que sucede cuando falta un elemento tan importante es decir cuando únicamente nos gobernamos con la lógica de la transacción cuando únicamente estamos guiados por nuestra naturaleza herida por el pecado y la naturaleza herida por el pecado es me conviene me gusta obtengo lo que quiero es la persona para mí y te aseguro que yo como sacerdote si entrevisto a esa pareja porque me dicen que se quieren casar te aseguro que los veo súper enamorados y te aseguro que si le pregunto a ese hombre él me dice esa es la mujer de mi vida pero él dice eso porque está pensando solamente en lo que está recibiendo y ella seguramente dice no hay otro como él pero ella también dice esas palabras que parecen palabras de amor porque ella está recibiendo lo que a ella le gusta entonces uno se hace una pregunta como sacerdote y cualquier otra persona podría hacérsela realmente esa pareja tiene garantías de solidez hacia el futuro y lo que uno siente es no no ¿por qué? porque lo que está basado en la lógica de la transacción está basado en un equilibrio inestable como dirían los físicos un equilibrio inestable es el que consiste en que de momento está en equilibrio pero cualquier perturbación destruye todo el ejemplo típico es cuando tú logras acomodar una esfera en la cúspide de una montañita tú tienes una montaña y tú pones ahí una esferita con mucho cuidado o tú pones otro ejemplo tú pones una cantidad de cartas de esas de naipes haces un castillo y eso se llama un equilibrio inestable ¿por qué inestable? porque cualquier y se cae todo entonces han pasado por nuestros despachos parroquiales y han pasado delante de nuestros ojos muchas parejas que eran extraordinarias ay que lindo que es eso yo como soy un fanático pero fanático fanático del plan de Dios en la creación y especialmente del plan de Dios con aquello de hombre y mujer porque me parece que Dios hizo las cosas hermosas y perfectas entonces me parece lindísimo tú ves esta pareja se ríen se abrazan se tratan con un cariño yo te amo no yo te amo más no yo te amo más no pero que cosa tan linda es decir es una relación no apta para diabéticos pero ese equilibrio inestable como la pelotita que está en la cumbre de una montaña ahí ahí quedó no se que está cayendo pero apenas y se derrumba todo y se derrumba todo por eso decía una vez el Papa Francisco que posiblemente muchos matrimonios son inválidos terrible que lo diga un Papa terrible pero pero por qué lo dice sabes por qué porque la gente llega al matrimonio metida con esta idea ahora que veo aquí mis hermanas mis queridas religiosas no me miren así porque a los conventos pasa lo mismo en los seminarios pasa lo mismo también hay personas que llegan al convento entonces es la hermana piadosa pero es la hermana que está pensando que todas las hermanas son unos angelitos todos o todas según el caso todas son hermosas todas son piadosas todas son fraternas todas son alegres todas son pero ese equilibrio también es inestable no estoy hablando de gente ilusa no estoy hablando de eso mi tema central no es que la gente sea ilusa mi tema central es que si nuestra única versión de amor es un amor de intercambio es decir cuánto recibo de ti para saber cuánto te tengo que dar eso no va a funcionar eso no va a funcionar y efectivamente no funciona ¿por qué? porque después de unos meses unos pocos meses pocos meses este hombre siente no no sé yo creo que ella no me está dando lo que yo quisiera él no se da cuenta lo que él ha dejado de dar porque siempre es más fácil ver los defectos afuera ella no me está dando lo que yo quisiera recibir fácilmente y en el mundo actual todo se presta fácilmente empieza a poner su atención en otras personas empieza a poner su atención en otros vienen las peleas vienen las dificultades esta mujer se acostumbró a un tren de vida de millonaria porque acuérdate que el hombre es exitoso y él logra siempre todo lo que quiere y tiene no sé cuántas tarjetas de crédito y cambia el carro cada que le da la gana así fue como ella lo conoció a él pero resulta que este hombre entró en desgracia en la empresa en donde estaba trabajando en la gerencia general para américa latina y resulta que no le está saliendo tan fácil eso de conseguir otro empleo mientras tanto ellos se han metido en unas deudas espantosas porque el mundo actual está diseñado para que uno se endeude por eso prácticamente uno saluda en el centro comercial y le dice mira aquí le tenemos esta tarjeta de crédito con crédito preaprobado todos consideran importantísimo que uno se endeude así que esta parejita se ha endeudado de una manera bárbara y este hombre se ha quedado sin empleo y de ganar 11, 12 o 15 millones de pesos en un momento dado está ganando nada con buenas perspectivas de empleo apenas el hombre queda desempleado ella le dice porque hay que darle ánimo al esposo ella le dice sabes vamos a salir adelante tú sabes que cuentas conmigo somos una pareja invencible todo va a salir bien tú sabes que yo te amo bueno todo ese lenguaje ese es el primer lenguaje que utiliza ella cuando el hombre queda recién desempleado dos meses después el lenguaje de ella cambia oye tampoco te salió lo del trabajo ese que estaba tampoco salió eso no 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 mi amor no no sé creo que estoy en una racha estoy un poco confundido no sé pero tú no te estás preparando bien para esas entrevistas ve ya la actitud de ella empieza a cambiar y el hombre este siente este es el momento en el que yo necesito más apoyo cuando ella va siendo más insistente ese lenguaje de que pasa no te estás esforzando lo suficiente no lo estás logrando tú siempre podías y ahora no puedes que pasa las deudas se acumulan parece que yo estoy sosteniendo la casa parece que yo estoy pagando todo un día el hombre explota me vas a echar en cara me vas a echar en cara todo tú sabes que si yo pudiera yo trabajaría pero no logro no logro viene la pelea viene la amargura por el dinero porque aparece otra persona porque no me dedicas tiempo porque parece que te hubieras casado con el Facebook y no conmigo conclusión no han cumplido dos años de casados y este hombre todavía no consigue un buen empleo por ahí se consiguió una cosa en la que está ganando la tercera parte de lo que antes ganaba siente la mirada humillante de ella ahora ella gana más del doble que él la carrera de ella va ascendiendo porque las empresas son expertas en poner a las mujeres en una curva que es una curva espantosa esa curva tiene edad una gran parte de las empresas ponen a las mujeres en una curva que consiste en que a partir de los 23 24 años empiezan a subir los ingresos y a exprimirles hasta la última gota de su tiempo y sus fuerzas más o menos cuando la mujer está llegando a los 35 buscan cualquier cosa para deshacerse de ella pero por ahora esta chica está en esa curva ascendente cada vez está ganando más dinero cada vez le está yendo mejor ahora es ella la que está sosteniendo la casa es decir el tipo está ganando dinero suficiente para el alimento y las vacunas del perro y un poco para pagar la calefacción de la piscina no alcanza para la piscina vienen los problemas vienen las peleas un día este señor se sienta al comedor con ella y le dice sabes una cosa yo creo que después de todo no somos tan compatibles como pensábamos que éramos compatibles no dejemos que se deteriore más la relación mejor tú sigues por tu lado yo sigo por el mío por supuesto ellos no habían pensado en niños que niños ni que nada si este es el momento en el que mi carrera va disparada voy como un cohete piensa ella voy como un cohete es decir lo que sigue aquí es la luna Venus y Marte voy como un cohete que niños los niños no caben ahí ahí tienes otro divorcio más ahí tienes otro fracaso más eso es lo que llamamos el antes ese es el antes donde empezaron todas estas desgracias empezaron en que cada uno estaba concentrado únicamente en que saco yo de esta mujer saco placer compañía estatus no cualquiera anda con esa mujer con la que yo ando porque tristemente algunos hombres todavía tienen esa mentalidad que me parece tan tan denigrante para la mujer y también hay mujeres que tienen esa mentalidad con el hombre presentan a la mujer como quien dice bueno esta fue la yegua que me conseguí esto es lo que yo tengo o sea aquí está el poder mío si se dan cuenta la reina que tengo aquí se da cuenta a exhibir la mujer y las mujeres se acostumbran también a eso a exhibirse ese es el antes hermanos ya te puedes imaginar cual es el antes en el caso de la familia son papás a ver analizamos brevemente el caso de la familia que pasa en la familia con la lógica de la transacción como mira un papá al hijo y como mira el hijo al papá vamos a mirar eso sabes como mira el papá al hijo lo mira como una inversión es decir le estoy pagando el mejor colegio usted tiene que responder con muy buenas calificaciones porque luego le voy a pagar la mejor universidad y usted tiene que responder con grandes resultados y usted tiene que empezar a hacer sus contactos profesionales para que cuando usted tenga su maestría su MBA o lo que sea entonces usted sea el heredero del imperio económico que yo he creado o sea que es el hijo es una inversión o sea que básicamente de que se trata ahí de que ese papá espera obtener del hijo una serie de cosas lógica de la transacción naturaleza herida por el pecado y entonces el hijo dice sabes papá he pensado en ser director de folclor de mi departamento y el papá sufre una cosa que se llama médicamente descolgamiento mandibular papá lo mío siempre ha sido el ballet folclórico siempre tú lo sabes el papá se monta en una ira espantosa como se le ocurre lo lleve a un colegio que se aprende en tres idiomas para que ahora usted me venga con que las costumbres de los huayú no lo entiende no lo entiende y si el hijo le dijera papá quiero ser sacerdote quiero ser misionero descolgamiento mandibular vamos al yogur por eso las comunidades se quedan sin vocaciones porque los papás tienen muy poquitos hijos porque no hay que tener hijos porque los hijos frenan mi carrera ascendente soy un avión soy un F-15 un F-16 soy un F-35 y voy subiendo tienen muy poquitos hijos y los poquitos hijos que tienen los miran como una ¿qué? inversión y el hijo como mira al papá mira al papá como un cajero automático un cajero maravilloso que no necesita ni siquiera de tarjeta esa es la manera esa es la manera como se presenta la relación familiar y ya de ahí puedes entender que se vuelve la sociedad ¿a qué llega una persona que está con esas ideas? ¿a qué llega un cargo público? a sacar lo suyo lo mío otro robaron llegó mi turno ahora me toca a mí esa es la lógica de la transacción pasemos pasemos a la parte de la misericordia ¿cuáles son las transformaciones que trae la misericordia? vamos a mirarlas brevemente primero el primer descubrimiento es este todos necesitamos alguna vez en la vida misericordia ahora que estás bonito con plata con amigos ahora que estás así ¿tú crees que me estás haciendo un favor oyéndome este discurso? después de que el médico te diga lo suyo es cáncer y es agresivo esa frase te cambia totalmente porque esa frase lo que revela es no soy tan fuerte no soy tan rico no tengo tanto para mis transacciones todos necesitamos y sobre todo necesitaremos misericordia ¿qué es la misericordia? la misericordia es el amor que se abaja que se agacha es el amor que atiende la necesidad del otro y antes de pensar que en el curso de este congreso lo comentaremos en su momento antes de pensar en que nosotros hemos de ser testigos de misericordia allá llegaremos de eso se trata antes de llegar allá lo primero es descubrirse uno necesitado de misericordia ¿qué va a quedar de mí después de un accidente? ¿qué va a quedar de mí después de un fracaso económico? ¿qué va a quedar de mí después de un fracaso matrimonial? ¿qué va a quedar de mí? el mundo no tiene esas respuestas la única respuesta del mundo es eutanasia suicidio asistido adicción esas son las respuestas del mundo por eso a nivel personal lo primero es descubrir yo necesito y necesitaré misericordia por mi salud por mi dinero por mis incoherencias por mis errores en la iglesia católica hablamos claramente por mis pecados yo necesitaré misericordia y las cosas cambian a partir de ahí porque desde el momento en el que yo empiezo a reconocer que yo necesitaré misericordia desde ese preciso instante empiezo a entender también que la persona que tengo a mi lado es otro ser humano que también necesita y que también necesitará misericordia o sea o sea que la conciencia de la necesidad de la misericordia derriba destroza fractura al enemigo fundamental que tenemos desde el punto de vista de nuestra fe y de lo que es el ser humano y ese enemigo se llama la soberbia en el día en el día en el que tú dices yo necesito y necesitaré misericordia ese día tú estás golpeando a tu peor enemigo y lo estás derribando y ese peor enemigo se llama la soberbia el día que tú llegas a decir que esa es la frase con la que terminaremos esta reflexión el día que tú llegas a decir yo necesito y necesitaré misericordia ese día te estás haciendo el gran favor porque ese día estás atrapando a tu peor enemigo que se llama la soberbia porque se dañan la mayor parte de los matrimonios mira la inmensa mayoría de los matrimonios te lo dice una persona que lleva cerca de 25 años en la vida sacerdotal y que ha atendido no sé cuántas parejas la inmensa 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 mayoría de los matrimonios se pueden salvar óyemelo bien la inmensa mayoría de los matrimonios se pueden salvar ¿qué es lo que impide? la soberbia es la soberbia es la necesidad de que quede claro que el otro es el culpable o por lo menos es mucho más culpable que yo es esa necesidad es ese reclamo implacable eso es lo que destruye los matrimonios entonces se necesita ¿cuál es el punto de partida? la frase con la que vamos a cerrar esta reflexión yo necesito y necesitaré misericordia esa es la frase y esa es la frase que hace que yo mire refiriéndose al caso una persona que tiene pareja esa es la frase que hace que yo mire a esa persona que va a acompañar mi vida la mire con todas las cualidades que tiene como regalos preciosos mientras duren pero al mismo tiempo esa es la frase que me permite decir y si un día ella necesitara de mí y si un día él necesitara de mí quiero estar ahí presente ya que les he contado algunas cosas de mi familia permítanme que cuente una más en el año 2010 hace seis años se le presenta una situación muy extraña a mi madre no podía conservar el equilibrio no podía hablar coherentemente no podía moverse organizadamente evidentemente algo estaba pasando en su cerebro le hacen unos exámenes al principio se pensó que era un problema de oxigenación resultó que había un problema de obstrucción del líquido que tenemos en el cerebro y la médula el líquido cefalorraquidio tenía una obstrucción y una acumulación brutal de presión del líquido cefalorraquidio en el cráneo era tan grande la presión que tenía en la cabeza que por esa misma presión la sangre no circulaba bien y por eso parecía que estaba oxigenando mal una vez que se descubre eso buscan la causa de la obstrucción del líquido y descubren que mi mamá tiene un tumor el examen detallado de ese tumor llevó a una conclusión que todavía hoy y seis años después me parece absolutamente sorprendente resulta que el tumor de mi mamá era un tumor congénito ella creció ella vivió 78 años con un tumor que crecía a una velocidad extraordinariamente lenta nunca se había detectado y cuando se detectó había causado un daño terrible lo único que se podía hacer era tratar de operar ese tumor entonces pues hay que reunir a la familia hay que preguntarles si ustedes están de acuerdo con que se haga esto es una operación de muy alto riesgo el médico nos dice las cosas de una manera muy clara nos explica lo que está pasando y nos explica qué sucedería si no se hace la operación el panorama era catastrófico conclusión se hace la operación resumiendo mi mamá nunca se recupera de esa operación eso significa que mi mamá después de esa operación permanece en un estado casi vegetativo cerca de unos dos meses cerca de unos tres meses durante esos dos o tres meses ella no estamos seguros de si entendía parece que sí durante todo ese tiempo apenas dijo una o dos frases inteligibles que parece que salieron de no sé qué parte de su cerebro que seguía viva al lado de ella estamos hablando de una mujer de 78 años como la habían operado el cerebro pues habían tenido que quitarle todo su cabello entonces es una mujer de 78 años bastante consumida por los esfuerzos de la vida sin nada de cabello tirada en una cama completamente inconsciente pero a su lado 10, 12, 15 horas al día está un hombre que es mi papá ahí está mi papá ahí está mi padre cuidándola hablándole haciendo oración con ella ayudando para darle la vuelta a la cama porque obviamente una persona si está mucho tiempo en una cama empieza a presentar una serie de llagas entonces ahí está mi papá es de los recuerdos más bellos que yo tengo de mi madre y de mi padre y del amor de ellos este hombre está ahí finalmente las cosas se complican suele suceder paro cardiorrespiratorio y mi mamá muere eso sucedió hace algo más de 6 años pero esta historia la estoy contando porque para mí es uno de los testimonios más cercanos de gente que sí se ama yo conozco por supuesto fotos del matrimonio de mi madre mi mamá una morena hermosa muy delgada cadera más bien generosa sonrisa bella mirada profunda y brillante enamoró con su sola presencia mi padre evidentemente mi papá se gozó en la belleza en la ternura en la cercanía en la dulzura de mi mamá y también en esa en ese don que ella tenía de su belleza corporal pero el corazón de mi papá no estaba únicamente en el cuerpo de ella o sea mi papá se tomó en serio lo que se dice en el matrimonio estás dispuesto a amar en la salud y en la enfermedad en la riqueza y en la pobreza él se tomó en serio eso él tomó en serio eso y ella también yo lo vi superar muchas dificultades esa es la diferencia que hace la misericordia en una pareja no es que mi papá no tuviera ojos para las caderas o la sonrisa o el busto de mi madre por supuesto que él tenía ojos y como hombre le gustaba a ella por supuesto pero no se quedó ahí ¿qué es lo que hace la misericordia? hace que no te quedes en el beneficio hace que no te quedes en lo que puedes sacar en lo que puedes ganar en esos dos meses en que mi papá estaba al lado del lecho de muerte finalmente fue el lecho de muerte mi mamá mi papá estaba sacando muy muy poco provecho mi mamá mi mamá estaba feita muy feita tirada en esa cama muy fea humanamente hablando mi papá estaba sacando muy poco de esa enferma que ni siquiera le respondía el saludo muy poco muy muy poco pero el amor de él estaba intacto y ahora tú me entiendes porque sólo la misericordia salvará al mundo si no logramos que las parejas se amen con ese amor ¿qué va a pasar con el mundo? si no logramos que los papás como les conté de mi hermano con su hijo autista si no logramos que los papás amen a sus hijos aunque esos hijos ni siquiera puedan hablar bien ¿qué le va a pasar al mundo? sólo la misericordia salvará a las parejas las parejas no se van a salvar con mujeres de cuerpo espectacular porque cuando el tumor se les dispare como le pasó a mi mamá porque cuando el Parkinson comience como le pasa tantos y tantas porque cuando el cáncer haga su aparición de nada sirve que tu cuerpo sea espectacular de nada sirve el saldo que tengas en tu cuenta bancaria eso no va a arreglar tu vida sólo la misericordia va a salvar al mundo sólo la misericordia va a salvar a las parejas y por eso es muy importante que los novios las novias los esposos las esposas los papás y los hijos todos todos nos preguntemos si estamos o no estamos aprendiendo a amar con misericordia y yo les digo una cosa especialmente a los que tienen su novio o su novia no se pregunten si esa persona es amable sonriente dulce con ustedes ¿por qué? porque si tú eres joven ya dijimos ¿cómo son los jóvenes? tienen la piel bonita tienen el cuerpo bonito tienen la sonrisa bonita todo es bonito es fácil quererte ahora tienes que preguntarte ¿este hombre qué haría conmigo si un día me aparece un tumor? esa es la pregunta que hay que hacer porque es que amar a la mujer sin tumor es fácil amar a la mujer con tumor esa fue mi madre eso es lo difícil bueno y alguien dirá ¿y cómo puedo saber yo si él me va a amar con tumor o sin tumor o con temor? ¿cómo puedo saber yo si él me va a amar? respuesta ¿sabes cómo se puede saber? y este consejo lo doy en todas partes sobre todo en los congresos de jóvenes mira cómo trata tu novio o tu esposo cómo trata a otras personas no a ti porque claro tú le gustas y mientras tú le gustes y mientras tu sonrisa le guste y mientras tu busto le guste y mientras tus caderas le gusten pues claro él está trabajando por lo suyo ahí es fácil lo que tienes que ver no es cómo te trata a ti lo que tienes que ver es cómo trata al tío con Alzheimer cómo trata al primo que lleva dos años desempleado cómo trata al hermano menor que es un fracasado económicamente cómo trata a la mamá que tuvo un accidente y está en silla de ruedas ahí es donde se sabe cómo tu hombre tu hombre ese hombre que amas y que te trata con cariño cómo trata a los que no le pueden retornar porque acuérdate que la lógica de la transacción es yo doy pero que me paguen que me devuelvan oye yo yo de dónde saqué esto de la lógica de la transacción del evangelio es que sabes lo que dice Jesús si amáis a los que os aman que mérito tenéis de ahí sale de ahí sale entonces qué hago yo para saber si este hombre es el esposo mío son muchas preguntas evidentemente es necesario que te quiera que le gustes que te guste bueno todas esas cosas pero una pregunta que no debes olvidar hacerte es este hombre cómo es cómo es él con los que no le pueden retornar un favor cómo es él con los que le necesitan y no le pueden pagar cómo es él con los más enfermos con los más solos con los más quebrados con los más fracasados cómo es él ¿por qué te digo eso? porque el día de mañana el día de mañana si algo te pasa a ti él va a ser contigo como ahora es con esas personas gracias a Dios en el caso de mi familia puedo contar ese reporte de victoria yo vi amar a mi madre de esa manera y es algo que creo que me acompañará gozosamente hasta el final de mis días tú te das cuenta del poder transformante de la misericordia tú te das cuenta cómo se vuelven las familias cuál es el gran problema de muchos muchachos hoy de muchos hijos que solamente piensan en ellos mismos mi carrera mis amigos mi diversión mi plata luego yo voy a hacer esto para que yo goce y entonces yo conmigo qué tal hijos que entren en la escuela de la misericordia qué tal hijos que empiecen a entender para mi mamá no debe ser fácil el día que un hijo el día que una hija dice esa frase empieza a ser mucho mejor hijo para mi papá no debió ser fácil para mi mamá esto no debe ser tan fácil es decir sal de ti y empieza a comprender la necesidad del otro eso salvará al mundo hermanos frase importante de hoy yo necesito y necesitaré misericordia ¿cómo es? yo necesito y necesitaré misericordia creo que solo las mujeres necesitan misericordia los hombres siguen callados mala idea todos necesitamos a ver solo los hombres los hombres recuerde la frase yo necesito y necesitaré misericordia solo los hombres ¿cómo es? yo necesito y necesitaré misericordia las mujeres por favor yo necesito y necesitaré misericordia por último todos yo necesito y necesitaré misericordia y necesitaré misericordia y necesitaré misericordia